El llamado es que no hay carta con responsabilidad de los padres, la responsabilidad es de todos y principalmente del gobierno, del titular del Ejecutivo, del presidente. Y si yo estoy haciendo el llamado para que se regrese a clases es porque considero que no hay riesgos o que son menores y que nos afecta mucho el tener a los niños, a los adolescentes encerrados sólo viendo el Nintendo o encerrados, aunque no tengan el Nintendo. Es fundamental el que se socialice la comunicación entre los niños.